hola chicos, ¿como es el video? yo soy Miki, bueno, Rengunichigo pues yo pienso de algo de pues, de T42 de, bueno T417, es que parte 2 de Rengunichigo pues no se que pasaría Rengunichigo como futuro, pero mañana voy a checar, pero déjame abajo en comentarios, por favor youtube, por favor tome like, soy que beso ahora toque chicos, topeke de youtube, topeke de gracias, vale youtube te veo mañana, bye, digo bye adiós